Muy buenas tardes, días, noches, qué sé yo, gente de Tetópolis, estamos aquí en el segundo intento de revivir este pinche concepto que ya está bien abandonado y en esta ocasión estamos aquí en el Callejón Angulo, aquí en Angulo 1473, la neta está medio coquetón aquí el lugar, está chido, está tranquilón aquí con unos caguasakis con mi nuevo amigo, un favor de presentarte Alejandro Favila, mucho gusto para servirles, gracias por tenerme ¿Y de qué chingada se nos va a ocurrir hablar este? Ahorita al calor de las caguamas Pues te lo diré en serio, yo creo que es la menor de nuestras preocupaciones, porque a fin de cuentas conforme avanzas en el vaso los temas van saliendo por sí solos y creo que tuvimos una inspiración muy interesante para sacar el tema, estábamos hablando hace rato de lo que era la cuestión del derecho romano la monarquía, la herencia más que nada también que veíamos, la herencia del imperio, que vemos reflejada en nuestro día a día hoy en día estábamos hablando, estábamos haciendo un comentario muy interesante respecto al acomodo de las calles por ejemplo entonces, no sé, puede que la plática seguí mucho por el sentido histórico, el sentido cultural, puede que poquito de religiones, pero más que no tanta no sé, si quieres empezar con algo tú para empezar el idioma recuerdo que hace tiempo vi un meme de alguien que tenía varios países, ya ves el típico meme, es donde están un montón de morritos señalando a otro y burlándose de él pero tenían en los, digamos que a los otros países, tenían a Inglaterra, España bueno, burlándose de Italia diciendo, ah miren, el único país que habla su propio idioma porque jamás, este, jamás conquistó a nadie y yo me quedé a ver pendejo, de entrada el alfabeto que estás utilizando para escribir ese ese meme es latino y créeme exactamente no viene de África, güey, sí te lo aseguro sí, no, 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 no hay ninguna herencia oculta, ningún misterio de la antigüedad ahí, o sea, es algo que está exactamente bien documentado y pues a cualquiera que le interese la historia del Imperio Romano y su herencia, o sea, les invito a que la estudien, es algo fascinante yo empecé a estudiar la historia, de hecho, por un propio interés, empecé a estudiar la Segunda Guerra Mundial y cuando descubro, me interesaba mucho y decía, no puede, no, no creo que exista un periodo histórico tan interesante como esto que lo pueda ganar, o sea, tantas cosas que aprendes de lo que sea, o sea, aprendes de tecnología, aprendes política, aprendes historia militar y entonces conocí la historia del Imperio Romano y dije, wow, 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 o sea, empiezas a ver todas las cosas que se reflejan con la antigüedad y se asimilan con cosas de hoy en día este, la historia de la conquista de Britania, la conquista de la Galia, de España, o sea, es algo súper interesante y la herencia romana es algo absolutamente innegable si, es tan cabrona que el alfabeto romano es el que se utiliza en España, tanto en español como en el inglés como en el francés, o sea, son las mismas pinches letras si, exactamente, es la misma base, entonces decir que únicamente porque no hablamos italiano es porque Italia no, tal vez no, pero muchas de las palabras que tomamos vienen del latín es correcto, palabras, referencias, y hoy en día, pues incluso ni siquiera nos hemos atrevido a cambiar la palabra del latín original, ¿no? tal como lo hemos visto en, por ejemplo, post-mortem o algo así, o sea el lenguaje científico es este latín por excelencia muy respetuoso, ¿no? de la herencia histórica que carga o sea, a mí se me hace muy interesante eso y son cosas que uno no se pregunta nunca o sea, podrás decir la palabra cien veces durante no sé, un año, y jamás preguntarte ¿por qué carajo la estás pronunciando? o sea ¿qué significa? o sea, ¿por qué lo estás diciendo así? y tal, o sea, y nadie lo hace sí, y es curioso porque muchas de las expresiones que utilizamos cuando te pones a analizar la raíz estimológica principalmente en el español de aquí de México porque es este el que es un revoltijo todavía más cabrón sí porque aquí en México hay palabras desde desde el latín desde el griego obviamente de esa es herencia del propio español también este algunas ¿cómo se llama? se me acuerdo el nombre de este el árabe también tenemos algunas algunas palabras y después posteriormente por las circunstancias específicas de México a partir de la conquista aún sobreviven palabras de náhuatl palabras de notomí y después vienen los franceses y se nos quedan palabras en francés entonces así aquí en México así como escuchas tianguis que es precisamente una palabra muy digamos indígena encuentras boutique sí y las franceses como si nada y nadie piensa en eso y es exageradamente interesante pues ¿qué hay que decir? o sea México es amante de la cultura o sea independientemente de donde venga ¿no? o sea nos encanta absorber cosas sí parece ser fíjate que es una cuestión muy interesante eso que tú comentas del idioma latín o sea yo lo he dicho soy un aficionado muy no diría muy devoto pero sí muy afecto de la historia pero más que nada de la historia militar y hablando o sea del idioma en sí como el idioma latín o sea yo tengo una idea o sea empezó la monarquía sabemos que en Roma primero fue una monarquía después fue una república después se convirtió en un imperio o sea fue un imperio exageradamente largo creo que los inicios de Roma adelantan desde no sé 500 700 antes de Cristo más o menos no sí sí es un buen ahorita no recuerdo fechas sí la verdad yo tampoco o sea no tenemos la wikipedia aquel lado no tenemos en el app ni en internet por desgracia hablamos con lo que tenemos en la cabeza y con lo que la cerveza nos da la facilidad de soltar digamos pero no sé si tú estás un poquito más familiarizado con la historia del nacimiento o la formalización digamos del latín como idioma como tal pues del latín como tal no pero sí este puedo recordar este así muy grosso modo que el que el latín pues es una de las lenguas este antiguas pero antes de ella están las las que se llaman este raíces indoeuropeas o raíces proto que son este lenguaje todavía más viejos y algunos de esos restos de esas palabras sobreviven en el latín ok pero si es una lengua muy muy antigua y pues de alguna forma se tenían que generalizar para entenderlo siempre lenguajes básicos correcto incluso cuando llevas creo que esto lo ves hasta desde la secundaria el circuito del habla es necesario es necesario que haya un código que haya un medio y que la persona sepa como va a interpretar o a decodificar el mensaje y ese es el lenguaje o sea nosotros podremos estar hablando aquí en en español cómodamente muy muy entendible y toda la cosa pero si se lo escucha un chino que no tiene ni puta idea del español pues valió verga no le va a llegar el mensaje es correcto lo mismo pasa con algunos otakus que le hacen a la mamada de que saben japonés y ven sus ánimos en japonés pero no entienden ni una puta palabra ahí va la cosa hay ejemplos no respaldan respaldan el argumento sin necesidad de estarlo justificando ahorita que es lo más bonito ¿no? sí entonces estábamos platicando también incluso de la historia de la fundación de Roma no lo profundizamos nada pero comentamos a la historia de Rombo y Remo o sea la historia del perro que los adoptó bueno creo que era una perra era una perra era una loba exactamente una loba que con sus obras los alimentó etcétera hasta que en un momento llegan los hermanos se pelean el uno con el otro yo no estoy tan familiarizado con esa leyenda y realmente creo que incluyéndome o sea mucha gente no nos damos cuenta del impacto que esta este fragmento del folclor digamos del folclor antiguo tuvo hoy en nuestras vidas o sea porque realmente o sea se los digo y lo digo con un no 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 tanto con una sabiduría encima sino con una pasión con un interés o sea el Imperio Romano y lo que se relaciona es algo totalmente fascinante fascinante en todos los sentidos en cuestión cuando quieras hablar de leyes cuando quieras hablar de arquitectura cuando quieras hablar de arte cuando quieras hablar de música pues a fin de cuentas es un derivado del arte una rama filosofía filosofía estructuras militares hasta moda yo creo o sea hasta gastronomía podría decirse incluso no me preguntan eso porque no sé mucho pero sé que existe un impacto también y es fascinante o sea como algo pudo englobar tanto como algo pudo ser tan visionario y tan ambicioso en el mundo antiguo y la gente no se da cuenta de esto o sea no se dan cuenta de que Francia existe por Roma y Francia es lo que es por Roma en su momento claro España lo puede también por su momento y no digamos o sea gran parte de la Europa Occidental o sea parte por cuestión arquitectónica y cuestión de infraestructura o sea el impacto es es verídico pues es innegable sí el nombre de Alejandro Magno son en todos lados es correcto es correcto y ni siquiera fue un romano o sea fue alguien creo que fue antes de Roma fue elénico sí también es una historia fascinante digamos la antigüedad contiene una cantidad de cuentos y leyendas e historias y fíjate que al menos lo que es Latinoamérica realmente no le envidia nada en cuanto a digamos todas las las civilizaciones prehispánicas no le piden no le tienen nada que envidiar a la cuestión romana mencionas así como está la leyenda de Rómulo y Remo pues aquí está la leyenda precisamente de la fundación de Tenochtitlán sí la historia del águila ajá donde donde vean ahí el águila sobre la sobre el nopal devorando a la serpiente que es lo que te lo que te cuentan desde la primaria sí que es la gran leyenda y aún así entonces te pones a ver la cuestión es un mito una leyenda sí exacto y sobre eso está está cimentada gran parte de la bueno tanto la identidad que la tenemos en la pinche bandera exacto y se refleja y lo ve en todo el mundo o sea por algo creo que incluso hace unos años hice una encuesta y fue votada como la bandera más bonita del mundo y te aseguro que mucha gente y aunque no lo haya sido mucha gente debe estar viendo que me impresiona eso fue algo que aprendí los últimos años cuando empecé a interactuar mucho con gente de otros lados me fascinó me sacó de onda la fascinación que muchos extranjeros sobre todo europeos rusos incluso muchos asiáticos hablando de filipinas hablando de japón mucha gente que se relaciona con la cultura latina la fascinación que tiene hacia méxico el respeto que le tiene cuánta gente no debe haber que ve esa bandera y se pregunta el significado detrás de eso cuando estás viendo por ejemplo la bandera de dinamarca que es un fondo rojo o rayas blancas y no pues no creo que haya mucho que analizar seguro que puedo buscar el significado y tal pero buscas el significado de la bandera mexicana y te encuentras con una historia con una parte del folclor que es muy significativa para todos los mexicanos en general si también ahorita dices de la bandera por ejemplo de Estados Unidos ya hay una cosa bien sencilla si simbólica simbólica realmente es algo interesante no digo que no se ve bonita se ve bonita pero no es como que sea muy complicado entenderla son 13 franjas 50 estrellas ya sé por qué si ya los colores se ven bonitos nada más hay nada más que buscarlo no te toma mucho tiempo explicarla exacto ni entenderlo entonces no es por desprestigiarlo porque realmente no hay por qué desprestigiar ningún símbolo nacional de ninguna otra nación no hagas lo que no quieras que te hagan dicen pero digo si algo resalta es por algo es porque hay un contexto un contexto detrás de todo esto que hay que entender y que vale la pena entender y no es obligatorio entenderlo pero el entenderlo y la experiencia que conlleva esto creo que vale la pena sobre todo para los amantes de la historia o la amante de no sé digamos los símbolos o simplemente por cultura general sí exactamente a veces siendo mexicano te vas a otro país ya sea cuando te vas de estudiantes que se van de intercambio y todo eso créanme que explicar la bandera te da un buen tema de conversación y te vuelve algo muy interesante bastante es una conversación de una hora yo creo o sea lo que explica la historia el por qué cuántas banderas hubo y todo eso digo para el que es conocedor y le gusta y todo eso creo que más del mínimo una hora de plática buena sí sobre todo se lo estás explicando a alguien que no está relacionado al absoluto con la simbología mexicana digamos sí y este país es una cosa así bien bien surrealista ¿crees? sí porque de repente te encuentras un montón de por una parte somos de unos de los países que son muy este llamémoslo hospitalarios hospitalarios casi siempre cuando hay un desastre en otra parte del mundo México es de los países que más la aporta pues que más apoyan sí sobre todo en Latinoamérica sí pero también puede suceder que cuando a México no le da la gana puede ser de los países más indiferentes puedes encontrar un grupo como los topos este de rescatistas sí un montón de gente este salvando a otras personas en desastre naturales y se ve la unidad ok y así mismo pasas ahorita al centro histórico vas a las calles y puedes ver a un anciano una persona que está ahí sufriendo y todo el mundo la ignora sí le importa un pito o sea sí sí no o sea realmente creo que existe una cultura una subcultura de cómo referirse a esos temas en cuestión de la gente pobre etc yo más bien pienso es que los ves tanto ahí que ya los consideras casi inmuebles más o algo más de la sí parte de la hotelería dice alguna y sí pasa no te digo que siempre sea así pero sí pasa sí es cierto y te digo existe una cultura detrás de esto porque yo desde pequeño a mí me impactaba que veía a mi señor padre y a veces alguien hace tal cosa y le daba dinero luego íbamos caminando por el tianguis curiosamente aquí donde está el callejón Angulo donde estamos a una cuadra del tianguis de Santatero uno de los tianguis yo creo que más grandes de todo Guadalajara muy bonito muy amplio se los recomiendo este y pasaba un extraño solamente pidiendo dinero mi papá decía no ahorita no ok pero yo de niño estaba como de impactado decía oye pero por qué no le diste dinero o sea y mi papá me decía porque él no se está esforzando por conseguir ese dinero o sea hay una persona que llega y te ofrece un servicio sabes que te lavo el coche te voy a los zapatos te recojo la basura lo que tú quieras este y aunque no lo haga y aunque tú rechaces el servicio hay muchas veces que a la gente le nace yo veía así con mi papá sabes que no gracias yo ya lo hice o yo lo hago etc y le da su bonificación le da su aportación ahí monetaria y me sacaba de onda porque te digo veía a la gente así y le decían no pues que él no sabía que quería trabajar por esto y decía wow o sea existe una mentalidad detrás del detrás de digamos de justificar el no el no ejercer la bondad digamos con el prójimo y eso a mí me impactaba y hoy en día lo piensas todavía y realmente mucha gente no lo piensa porque es incómodo pensarlo a veces y muchas veces es incómodo platicarlo porque a fin de cuentas pues no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de personas pues entonces no es un tema no es un tema fácil no es un tema que va a tomarse a la ligera pero existe ya una cultura relacionada a cómo lidiar con esa gente y no lo digo solo por México no lo digo solo por Guadalajara o sea lo digo en todo el mundo todo el mundo debe de existir es seguro que existe este tipo de cosas en Estados Unidos estoy seguro que existe este tipo de cosas entonces cómo se organiza este tipo de mentalidad y esta mentalidad se propaga y ves a las personas que siguen pidiendo dinero y la gente no los ayuda etcétera y ves a las otras personas que aunque sea quieren hacer lo suyo y se ve no digo que pase siempre porque pues nada es absoluto en esta vida creo pero es un porcentaje mayor de personas que están aportando más para estas personas hay gente que que rechaza trabajo o sea que rechaza un trabajo aunque sea de mesero de una cocina lo que tú quieras porque prefieren estar en la calle ganando más dinero y aquí nos estamos metiendo en otro tema todavía o sea en una estructura monetaria que esta gente tiene y es impresionante si en una ocasión alguien decía que ganaba más dinero lavando vidrios en una esquina en periférico digamos en periférico ahí en algún semáforo se gano más dinero lavando vidrios aquí que en una semana como asalariado no sé en una empresa tipo aquí en Tetópolis quemamos gente así que Flexpronix este J-Vil si a veces que pues ahí te dan 600 pesos a la semana y como 300 en vales de despensa o sea estamos hablando cuando mucho mil pesos este por semana así con bonos y todo sabrosón si pero aquí en el semáforo me llevo hasta 2.500 a la verga nomás de limpiar si si le chingas desde tempranito lo haces y lo sacan y si es un insulto dices oye o sea no un insulto porque digo si es que a toda madre o sea que listo o sea wow que bueno que le tocó esa oportunidad pero dices wow o sea te da una idea de que tan desproporcionadas están las cosas en general pues sobre todo en un orden social jerárquico digamos y hablando de la economía pues más o sea es algo que a mi me impacta todo a día o sea y es como de bueno entonces es pobreza o ya no es pobreza no entiendo o ya es aparentar o en que momento deja de ser pobreza cuánto dinero tienes que ganar a la semana para que dejes de considerarte pobre para que te puedas considerar clase media que yo creo que todo nos sucede en nuestra mente somos clase media o sea un saludo para los que me estén escuchando desde Puerta de Hierro pero creo que casi todo el público no representa sí somos el grueso de la población este sí la plebe jodida y apestosa sí sí la muchedumbre pues es normal ya nos acostumbramos pues al gusto la agarramos pero no sé o sea tengo una idea de que hay cosas que no simplemente no se pueden medir pues o sea entonces como te aproximas a este problema como lo solucionas es difícil pues yo creo sí porque vamos con lo mismo con lo que mencionaba hace rato es que a veces te terminas acostumbrando a esta situación y ya lo empiezas a ver como algo normal o sea Estados Unidos en estos momentos en materia económica están este todos ahora sí que la sienten bien adentro porque se les viene la palabra recesión no mames aquí en México la palabra crisis es cada dos años o cada sexenio cada cambio de sexenio sí o incluso de semana a semana no pasa nada siete meses va a ser diferente aquí cosas como devaluación inflación crisis financiera no son diferentes sí otra no importa o sea llevamos desde los noventas batallándole así es correcto endeudados después de la devaluación de los noventas del noventa y cuatro la crisis financiera del noventa y cuatro sí yo recuerdo los comerciales de la tele cuando decían ya no vas a tener mil pesos ahora se van a llamar un nuevo peso y dices ah un peso para los que no lo saben si ahora estás gastando un peso en realidad no es un peso son mil pesos así de devaluada está tu moneda sí sí y veo por ejemplo generación chavitos que están ahorita 17 años o menos para ellos es normal o sea un peso cien pesos sí pero pregúntale a alguien de arriba de arriba de 40 para que no haya pierde ok sí de las monedas de mil pesos y si una moneda de mil pesos este si mil pesos eran mucho sí y te vas a decir ah no mames con mil pesos y te vas a decir todo lo que comprabas con lo que en teoría ahora es un peso es un dato asqueroso vulgar no o sea grosero así de devaluado todo el gasto hace un peso sí pero eran mil eran mil o sea antes de que tú supieras lo que era el dinero y hasta ahorita te preocupas o sea es impresionante y es un tema muy recurrente creo que es un tema mucho más relevante ahorita que estamos hablando o sea entrando bueno ya entrados en la corta transformación es un tema que ha concurrido mucho o sea como tú dices algo que le dices a los mexicanos es un tema a veces común a veces no tanto pero cuando lo es no impacta tanto oye es mucho más impactante que antes no sé si se relaciona tanto o sea que te da alguna relación con el hecho de que tenemos nuestro primer gobierno de izquierda yo creo que sí yo creo que tiene todo que ver porque independientemente estés o no de acuerdo con el gobierno de López Obrador el punto es que puso patas arriba al país sí porque mucha gente que nunca en su vida había votado muchos fueron a votar en esta ocasión es correcto algunos por López Obrador otras contra López Obrador porque no de nada nada más porque no ganara ¿sabes qué? no me importa pero no quiero que gane ese cabrón yo ahora sí voy a votar o sea creo que en esta ocasión el índice de indiferencia fue más bajo de lo normal porque mucha gente a votar por una parte por otra se juntaron varias cosas entre estas la cuestión el puro nombre de Andrés Manuel López Obrador era el que más pesaba de toda la de todos los candidatos todos los candidatos porque burlate lo que quieras de ese viejito de que de que ha perdido y que nunca gana pero de los que estaban en esta ocasión es el único al que todo el mundo conocía todos sabían que había sido jefe de gobierno todos sabían que era el peje que se había postulado varias veces y que se lo habían chingado sí pero es un José Antonio Mil pues si no estabas este inmiscuido en política no sabías de dónde había estado te agarraba por sorpresa ajá decías bueno sé que es del PRI pero hasta ahí si ya tú habías este estudiado algo de administración pública o cuestiones de de derecho o algo de que te hubiera que ver con cuestiones gubernamentales no se lo crees ah entonces ya sé más o menos este por dónde sí conoces su trayectoria y te conoces a su nombre ok pero viene un Ricardo Anaya antes de las elecciones nadie sabía quién chingados era Ricardo Anaya sí es correcto pasaron las elecciones y nadie se acuerda de él curiosamente sí 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 el mismo fenómeno sí entonces qué es lo que pasa pues que lo único que tenía peso y nombre y era un rostro reconocible era López Obrador que te va a entender que era el candidato con más seriedad sí y en y supo bajarle un poco también esa cuestión porque se valió mucho de la ironía mucho del sarcasmo y mucho de las payasadas para ganar puntos de carisma porque es quizás uno de los puntos más flacos que tenía López Obrador que no era carismático para mucha gente pero empezó a poner apodos y el hecho de que se enchilaran los demás fue lo que empezó a ganar la simpatía el hecho de que era polémica o sea le agarraba le garantizaba seguidores más aunque sea que la gente le prestara atención que es lo que importa ¿no? a fin de cuentas la polémica es porque quieres llamar la atención quieres que la gente te vea entonces todo esto fue lo que vino a fue lo que vino a traernos la idea de que pues bueno lo que haga o lo que no haga todo el mundo está atento los que lo apoyan para echarle porras y los que lo detestan para criticarlo pero sí yo cuando veía ese tipo de cosas era porque dije es el único que quiere ser presidente o sea se ve la seriedad pues vamos a dar la chance no sé cuál sea tu postura política realmente yo no no me represento ninguna pues pero a fin de cuentas el punto es que sea lo mejor para México ¿no? sí y hasta eso está siendo un trabajo pues decente o sea no ciertamente no va a cumplir ni va a poder cumplir todo lo que prometió porque tendría que ser este no estás hablando de la persona que se comprometió en campaña a meter a Peña Nieto a la cárcel sí y a un mes de ganar la elección o sea estaba vistando la casa con él entonces no es este también no es tan fácil es correcto sí aparte y es lo que la gente no entiende y luego al final de cuentas dentro de lo que cabe lo que está haciendo yo sí lo veo bastante aceptable al menos se está se está esforzando y lo más interesante que sin importar lo que pase posteriormente en su gobierno mucha gente que no hablaba de política ahora está hablando de política sí curiosamente le empezó a interesar a la gente sí Dios y ese ya es un ya es un paso en la dirección correcta porque en cuanto a la gente aunque opines puras pendejadas aunque sigas aunque tú sigas creyendo que Vicente Fox y Felipe Calderón han sido los mejores presidentes que ha dado este país que estás en lo cierto no importa poco el punto es que ya estás hablando de política y por algo se empieza y que estás ejerciendo un derecho fundamental es la libertad de expresión y es como por ejemplo digo nadie nos ha enseñado correcto un ejemplo paralelo cuando empiezan a salir las películas de Marvel los digamos ya conocedores de los cómics empezaban a criticar los cambios que se hicieron y hablar mal de las personas que se empezaron a interesar en los cómics por las películas es que tú no sabes es que en el cómic y aquí mi postura fue exactamente lo mismo que aquí con López Obrador por algo se empieza te gustó la película de Thor es que es una mala película es que eso no importa si te gustó el personaje después vas a leer los cómics te vas a ir metiendo más en el porque quieres saber más exactamente cuál es el punto establecer un estándar y qué es lo que pasa en política viene a ser lo mismo es que yo creo que Felipe Calderón fue el mejor presidente que ha dado este país bueno por qué y empiezas a ver cómo fue su sexenio empiezas a ver cómo fue el de Peña Nieto empiezas a ver cómo le está yendo a López Obrador y al momento que vas haciendo tus comparativas entonces ya tienes más para decir bueno si tenía razón o no tenía razón al decir que Felipe Calderón fue el mejor te obliga a pensar pero a buscar esa respuesta o sea no a la respuesta fácil sino justificar la respuesta que parece fácil pero no lo ves pues hay que estudiar mucho para hacer eso sí y por algo se empieza si ya la gente está hablando de política ya es un buen paso en la dirección correcta eso quiere decir que muchos de los que opinan de política youtubers este politólogos periodistas gente que así sabe ahora van a tener mucha más audiencia y una responsabilidad mayor sí una responsabilidad moral mucho más grande pues que estoy seguro que son conscientes de ella pues a fin de cuentas pues ser un símbolo de la comunidad digamos sí de determinada comunidad o sea no es fácil pues no 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 sacar una responsabilidad bastante difícil dictar el pensamiento de ciertas personas pues a fin de cuentas influir es una responsabilidad sí y eso nos va a llevar al siguiente paso en qué momento estos influencers van a poder ser responsables de lo que hagan sus seguidores quién les va a poner ese límite quién les va a decir que tienen esa responsabilidad ¿no? pero pues bueno creo que ellos van a ser responsabilidades más de la gente el decidir si ellos lo están haciendo o no sí y las cosas van cambiando entonces independientemente de si si López Obrador cumple o no todas sus sus propuestas una cosa es una realidad el país cambió y sí se transformó y sintió y sintió el golpe sintió el cambio sea bueno o no lo sentimos y vamos a hacer y bueno vamos a reaccionar a ese cambio pues que es lo importante ¿no? sí ya no es un sexenio más no es un presidente más exacto ya fue algo ya sea que te guste o no si te gusta o los que están por ejemplo los que están a favor de López Obrador en este momento están contentos este sale por ejemplo el donio de Reza a decir que que pues este él ve a la gente triste que no funciona este gobierno sí sí y madres le llueve la estupidez y le llueve la furia de todo interrumpir ya está enojado o sea tú no puedes decir por mí o sea y tiene toda la razón pues o sea es una estupidez comentar algo así viendo a la gente triste no es un argumento sí y luego estaba viendo el otro día un comercial de Amazon Prime que están anunciando una nueva serie de Eugenio Derbez que se llama la familia Derbez se va de vacaciones o algo así todos los comentarios porque estaba viendo en Twitter todos los comerciales eran qué porquería yo no voy a ver esa chingadera si ponen eso cancelo mi suscripción de Amazon Prime cosa impensable hace unos años de que la gente se le fuera así encima a Eugenio Derbez que era una deidad de la cultura pop mexicana y digo lo era ya no lo es es uno de los comediantes más queridos de este país o sea Adal Ramones y Eugenio Derbez en su momento eran los eran la escuela los favoritos de Televisa todos querían ser ellos sí 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 querían salir en sus programas querían que los invitaran querían algo tenían que ver tenían que tener algo que ver con ellos y sí es cierto y te lo digo yo sentí un fenómeno creo que lo habías platicado antes sentí un fenómeno muy parecido cuando Eugenio Derbez salió a hablar por el teletón digo cada quien tiene su virtud de opinión a fin de cuentas yo no soy una persona que apoya este tipo de instituciones porque creo que la ayuda no tiene por qué condicionarse a fin de cuentas la ayuda del prójimo es algo que se tiene que dar garantizado por parte de todos y si es del estado pues creo que mucho más ¿no? sí sin tener que estar mendigando ni nada pero bueno este tema puede durar todo el día también no es un tema fácil o sea tengo un porqué de mi opinión bueno vamos a ir a la respuesta rápida o sea llega un momento que Eugenio Derbez hace unos 4 o 5 años sí se para en el stand del teletón criticando a la gente que criticaba al teletón y él criticaba el porqué ayudar al teletón y bla 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 se para y dices es que porque llega un punto en el que tú sabiendo que eres un ícono te tienes que meter con algo que no es tu área en este caso la política tienes todo el derecho de creer y expresar tu opinión pero en el momento que combinas dos intereses abusando de tu figura y lo que y lo que tú sí digamos tu figura o tu imagen tu popularidad exactamente o sea representa a las masas y tomar un provecho de esto para dar un mensaje que no tiene nada que ver con tu área creo que hay algo que se está haciendo mal o sea porque realmente no es el lugar ni es la forma de hacer las cosas entonces desde ese punto empecé a ver a este tipo de personas diferentes y bueno más por respaldar a la gente que de ahora odia a Eugenio Derbez entiendo por qué pues o sea realmente es una persona que creo que se le ha hecho muy fácil el justificar estas cosas ¿por qué? porque pensaba que la gente le iba a decir que sí nomás es que la gente sí lo hacía ese era el punto sí la gente lo hacía con todos pasa en algún momento la influencia es innegable la gente los quería y era un amor incondicional sí este personaje es tan puro es tan noble que nos representa ¿no? sí y era un orgullo para el país sí y sí lo digo con todo con todo el peso de mis palabras lo era porque de hecho a mí me gustaban muchísimo los programas de Eugenio Derbez a mí lo personal incluso ya como comediante lo empecé a dejar de respetar cuando empezó a ser solo la familia peluche ok de ahí dije sabes que a este cuate se le acabaron las ideas porque teniendo tantos personajes y abriendo creando creado tanto tomó únicamente un único concepto de un amor muy simple y vulgar de doble sentido que estaban mucho más establecidos ajá pero bueno y pues yo pienso que pues igual se fue por lo más fácil porque el humor de la familia peluche no requiere pensarle tanto sí estoy de acuerdo es muy difícil ni siquiera necesitas mucha escenografía ya tienes el escenario y con eso puedes hacer todo un show si quieres con eso puedes hacer toda una temporada por ejemplo quien si era difícil era Armando Hoyos ajá házmele porque tenías que hacer muchísimos juegos de palabras porque tenías que darle un doble sentido este tanto digamos este literal como figurado las palabras y claro que eso te exige más trabajo y estar pensando en cómo va a ser tu sketch o cómo va a ser el monólogo que vas a escribir para ese personaje piensas mucho en las palabras que vas a escribir sí sí es cierto entonces pero pues igual empezó a dejar los personajes más difíciles de escribir que eran los mejores a mi parecer creo que sí y se fue por lo fácil ya desde ahí ya no me empezó a gustar la familia peluche al principio estaba divertido pero cuando empezó a hacer solo eso dije no pues sabes qué ya puro de lo mismo enfado sí estoy de acuerdo lo mismo me pasa por ejemplo con los estandoperos gente como este Franco Escamilla ok famosísimo a muchos les agrada a mí ya no me gustó cuando era nuevo pero sus shows son casi lo mismo entonces vi uno de sus shows y casi casi ya los viste todos sí ándale o sea ves toda esa herencia pues que también hay que cruzar un poquito la empatía yo creo en ese aspecto porque no es fácil no es fácil innovar en un momento de tu carrera en el que te están pagando y te están pagando bien no te están pagando cualquier salario digo desconozco el salario de cualquiera de estas personas desconozco siquiera el salario de un extra pero me atrevo a decir que el salario de ese extra de Televisa es más alto que un asalariado como nosotros por ejemplo por semana entonces estás en una situación donde tienes las críticas tienes a la productora que te está pidiendo un rating digamos porque te está dando más libertades te está dando más te está chequeando básicamente entonces obviamente te va a pedir como a ti te está dando incluso más tienes a tus admiradores que ya tienen una serie de expectativas ya puestas sobre ti que tú tienes que manejar o sea no las puedes no las puedes hacer un lado o nada tienes que manejarlas y saber lidiar con ellas y vivir con ellas no es fácil no es fácil poder innovar en ese momento y se entiende yo creo hasta cierto punto no digo que se justifique pero se entiende totalmente que estas personas quieran hacer esto que quieran irse a una zona de confort dentro de de su propio entorno digamos mediático y es que las cosas las cosas cambian este a veces sin darnos cuenta sobre todo la mentalidad de la gente se ha venido evolucionando a un paso los gustos ya no son lo mismo algunos siguen tolerando alguno tipo de gente pero otras generaciones no las tendencias cambian si y bueno vamos al punto a la hora de que Televisa ya no es tampoco ni siquiera el gran monstruo mediático que solía ser de lejos o sea si hablamos de industria del entretenimiento entró Netflix y le partió su madre si vamos en industria de la información llegaron los noticieros de YouTube y partieron en su madre a la hora de la del periódico noticias y demás llegó Twitter llegó Facebook y les pusieron otro rajadón de madre y tenemos ahora el punto que Televisa pues ya mucha gente al menos como yo la televisión es para muchas cosas menos para ver la programación de Televisa en mi casa de hecho la tele que tengo ni siquiera tiene antena solo tiene un uso mi Playstation 4 que mejor usa es lo único para lo único que la utilizo excelente uso y la antena pues que no voy a ver la tele aparte que no tengo tanto tiempo de ver las cosas no hay un programa que me interese realmente ahora en Televisa en Televisa en Canal 11 hasta K7 y nada más que no pues mejor me pongo a jugar Monster Hunter o Mortal Kombat si o sea hay muchas formas pero hay miles de alternativas mucho mejores que esa para cualquiera yo creo si entonces pues hay quienes también uno de mis hermanos también tiene su pantalla tiene su tele no tiene Netflix entonces ya para qué Televisa si no me pongo a jugar veo algo en Youtube para qué ver anuncios o sea si vamos a lo fácil y ya pagar el entretenimiento garantizado y ya pero garantizado y fíjate que es algo que yo estaba pensando hace creo que unos años creo que fue más o menos cuando empezaron a salir los primeros escándalos de Peña Nieto sobre los escándalos de la Casa Blanca sus recontadas estupideces de su monofil etcétera bueno todos nos lo sabemos lo recordaremos más por eso que nada el presidente yo creo que más me mero de toda la historia de México bueno no hablemos muy rápido no sabemos qué va a pasar pero bueno viendo cómo la relevancia de Televisa va decayendo de una manera increíble yo pienso porque las críticas de Televisa no se compara nada a lo que estábamos digamos en el 2005 2006 2007 que muchos ya gozábamos del derecho del internet o sea el internet ya era una tendencia oficial en ese entonces aún así López Lóriga seguía siendo una autoridad en lo que decía y seguía siendo exactamente y de la nada empezaron a obviar este tipo de cosas la manipulación mediática este las fotos de los cheques de López Lóriga los files que pagaban etcétera uno incluso se tomaba el tiempo de ver las noticias en Televisa decía hay un punto en el que dices esto me lo están me lo están dramatizando no me lo están contando y yo no estoy viendo las noticias para eso estoy viendo las noticias para ver algo sin filtros y yo poder deducir mi opinión a base de eso es el punto de una noticia a fin de cuentas o sea no que quieran programarte una opinión que se sentía de una forma muy implícita pues cuando tienes algo que ver con Televisa y no solo con Televisa sino con otros medios me pasó con Milenio me pasó hasta con El Universal un medio que yo respetaba muchísimo y sigue siendo un medio muy grande aquí en México cada quien tratara sus opiniones pero yo siento que en algún momento cuando yo llegue a tener mi hijo en ese momento a la actualidad tengo 24 años pero tener hijos para los 30 años ya veremos que dice el futuro para ver que sí probablemente no a ver si sí si no para cuando mi hijo que es que tenga 15 16 años yo tengo los 50 años rozando los 50 años no espero que Televisa exista o al menos no como como una referencia mediática digamos si yo tuviera dinero mi sueño sería comprar Televisa sería un buen negocio sí 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 lo convertiría en una cosa bien este bien random y bien abstracta Tepopolis se va a la tele ¿y qué es Tepopolis? Dios ¿qué es esto? wow podría ser sí sí es una cosa sí está bien bien loca porque de hecho también el país está cambiando a tal punto que incluso lo que pasó hace poco con la marcha del 2 de octubre sí que casi siempre la opinión era en un solo sentido policía reprimiendo a un montón de manifestantes porque muchos van a echar putazos y resulta que hubo un montón de opiniones divididas entre los que si lo que hizo el cinturón de paz de López Obrador que si funcionó entre que si los que fueron a echar desmadre realmente eran manifestantes o eran infiltrados que nada más fueron a un tema eterno sí la única diferencia es que esta vez pues las cosas no fue tan alarmante como otros años porque mucha gente salió casi a identificar a los que salieron a causar destrozos y los destrozos fueron realmente mínimos si los comparamos con otros años sí 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 y aunque lo comparamos con otros años o los otros años no eran como la gran cosa o sea la gran cosa porque llamaban la atención y porque la gente quería ver morbo pero no es como que ningún edificio se quemó o sea ninguna patrulla siquiera se vandalizó o sea a tal punto que quedara inutilizada no pasó ese tipo de cosas o sea en cuestión de vandalismo en protestas creo que no hemos vivido algo así que consideremos Dios necesitamos reprimir esta protesta nada y eso va en el punto de que espero que en posteriores años igual la gente que la gente va a ir perdiendo el interés en esas cosas y creo que va a ser cada vez más la gente que si va nada más a hacer una marcha conmemorativa que los que van a buscar hacer un desmadre sí espero y que pronto también acabemos con la gente que va luego a echarle pintura a la chaco de Colón sí sí bueno también con lo de el día de la raza es que fue un genocidio es que a ver cabro primero termina la educación primaria y vas a ver que Cristóbal Colón no tiene nada que ver con la conquista de México es correcto es correcto sí 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 exactamente existe cadenas de ignorancia enormes y más hablando de aquí en México porque realmente en México estábamos hablando hace rato México le gusta observar culturas de todo lado y al mismo tiempo se refleja en las opiniones que tiene el mismo pueblo son exageradamente divididas existen miles de corrientes aquí en México respecto a la gente lo que crees lo que cree que es correcto para el país lo que cree que se debe hacer la forma de vivir digna este cuestiones sociales políticas y ni se diga economía que es lo que más quieren hablar todos es impresionante yo creo que es una de las cosas más difíciles en cuestiones de cómo cómo referirse más bien cómo proponer un cambio definitivo para México porque yo creo que hay un punto en el que no sientes aquí le estás hablando porque los mexicanos somos tan divididos que ya somos tan que somos muy diferentes ya somos muy diferentes en nuestra forma de pensar en nuestra forma de actuar en nuestras cuestiones morales en nuestras cuestiones éticas creo que cada quien ha creado su propia no sé su propia utopía de su propia cabeza y cada quien actúa según su propia red casi casi si es que a la gente le gusta dividirse y segregarse sola no vamos muy lejos aquí en la ciudad de Guadalajara hay dos los que viven de este lado de la calzada y los que viven del otro lado de la calzada empezando por ahí sí, sí, sí cuál es este y cuál es el otro depende donde tú estás es este y el otro es el otro donde tú estás es como ves a los demás y desde ahí se divide los que están de un lado de la calzada los que están del otro los que viven de un lado del periférico y los que viven del otro lado del periférico lo bonito y lo peor y nadie sabe cuál es cuál a veces y desde ahí ya estamos ya estamos empezando a usar cualquier pretexto nomás para para estar peleando con los demás y yo tengo esa duda fíjate entonces ¿qué somos los mexicanos? ¿qué nos gusta estar inconformes? ¿es nuestra naturaleza vulgarmente hacerla de pedo? ¿lo disfrutamos tanto que se ha vuelto parte de nuestra cultura durante décadas? tal parece que sí porque digo conforme vas creciendo las cosas vas viendo que a veces se tiende a borrar un poco esa línea únicamente para generar un grupo más grande contra otro grupo más grande vamos estamos en Guadalajara volvemos a lo mismo los que están de este lado de la calzada y los que están de aquel lado de la calzada ¡ah! pero no venga alguien de Tondalá o de Zapopan porque entonces son los de Guadalajara los de Tondalá y los de Zapopan ¿no? sí, sí, sí y ya se olvida quién vive de qué lado de la calzada todos somos de Guadalajara y los de Tondalá los de Zapopan y Zapopan también aquí está a estos Zapopan somos el municipio más rico de yo no viviendo en Tlamulco o en Guadalajara dice ah pues ustedes son los precios se creen más que los demás no nos importa chingan a su madre igual ah pero ¿qué es lo que pasa cuando viene alguien de Colima alguien de Ciudad de México ah no esto es Jalisco esto es provincia como tú le dices aquí vienes a acostumbrarte y bla 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 y ahora Jalisco todo es unido y ahora ver los chilangos y ahora ver los norteños sí, sí, sí ok y ya se acabó la división por municipios porque ahora a veces pedo de estado sí y llegó un momento en el que incluso las redes sociales en Twitter que es una de mis redes sociales favoritas desde hace años desde el 2011 este era muy común ese concepto de guerra de estados y se dice este Tropic Trending y tú veas los Tropic Trending del país y o sea primero guerra de estados segundo Durango segundo UDF Ciudad de México tercero Jalisco cosas así y era un entretenimiento tan increíble o sea porque la verdad yo los leía me reía me reía más no poder o sea entre verdades y no verdades y mitos y lo que sea yo me reía muchísimo y era un fenómeno tan popular es como de que el mexicano realmente disfruta de la división si de estar peleando por cualquier cosa por cualquier cosa porque vamos aquí son con estados ah pero no venga un gringo a hablar mierda de México un argentino un chileno nos metemos con su gastronomía y lo que tú quieras ah pero viene un español a decir algo de los latinoamericanos no latinoamérica unida acá exactamente tu español no sirve aquí de aprender los doblajes de latinoamérica o sea si si esto es que ese es el pedo buscamos siempre cualquier buscar este al conflicto somos una excusa para el conflicto en base a que a la división porque disfrutamos eso al parecer todavía si 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 es como nos dividimos por cualquier cosa por religiones por partidos políticos por equipos de fútbol e incluso este aquí el clásico versus este anime contra COVID hasta por hasta por Miguel y José José o sea no si si y va a haber más y va a haber cosas más absurdas lo vamos a ver nos va a tocar vendrán tiempos peores decía pero si a mi se me hace impresionante este fenómeno que nos describe mucho y no solo los mexicanos son muchos latinos hablando de o sea creo que eso pasa mucho en latinoamérica en argentina creo que pasa mucho este fenómeno pero bueno hablando de méxico me impresiona muchísimo porque realmente lo ves y ves que este factor es un factor que te impide hacer muchas cosas como pueblo como comunidad pues si si y en una ocasión también yo comentaba de que en el momento que todos los este hispanohablantes sino si se decidiera este ya de repente este dejar un rato la el hecho de estar estar echando mierda este México Argentina Chile este Perú Venezuela Nicaragua España etc todos los que hablamos español nos nos unificáramos bien este bajo un idioma es que ya estamos unidos bajo un idioma bueno la idea es este fortalecer lazos comerciales crear una especie de de un una confederación llamémoslo de de estados hispanohablantes realmente nada solo China puede hacernos frente si porque por puro principio geopolítico no exactamente es exageradamente una buena idea o sea pon esto sabes que me quiero quitarte encima de Estados Unidos dejo de importar este carnes frías de Estados Unidos a chingar su madre me traigo jamones españoles o sea si hablamos de de ese tipo de gastronomía de jamones a España huevo no dependemos de nadie de ese punto de vista ok y que que tan difícil puede ser redactar un hacer un tratado este no sé entre México y España ambos hablamos español no tienen siquiera que aprender otro puto idioma no y el transporte no es fácil o sea tenemos que cruzar de un mar a otro mar o sea no hace el mismo mar de hecho este tenemos que cruzar un continente otro continente nada más para traer nuestros recursos vamos a hacer que nos convenga a los dos para que esa esa ilusión del tratado libre de comercio se olvide de una vez es un verdadero insulto sí o sea también estamos hablando hablamos de Argentina tiene una muy buena gastronomía este sí o sea la cultura que puede aportar toda Latinoamérica como tal como un cuerpo uno solo es abocinante y estoy seguro que aquí están muchos videos en YouTube y muchas teorías de ensayos yo creo que están libros dedicados a esta materia a la hipótesis de si Latinoamérica fuera un solo estado sí de hecho íbamos a lo siguiente no se necesita tampoco ni siquiera que una cosa así marica de ay sí todos bonitos vamos a querer no 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 hay que ir tan lejos basta con entender que cuando es carrilla es carrilla pero cuando son cosas serias pues te quedan de lado las diferencias o sea porque igual volvemos a lo mismo aquí puede haber este rivalidad entre dos dos equipos de fútbol pero finalmente las personas pueden seguir siendo bien compas y a veces es lo que le da este más hasta más sabor a la amistad y familia en muchos casos sí o sea no sé un amigo le va a la América el otro le va a las chivas del Guadalajara chistes sobre la sexualidad de ambos abundan ni se van a agarrar carrilla por eso hasta que se muera y no es necesario es parte digamos de la de la convivencia la carrilla pero de eso que hay un verdadero odio ya entre las personas es que quede de lado es absurdo no tiene razón de ser al contrario perjudica incluso al propio deporte exactamente porque estás atentando contra los principios mismos del deporte que es la unión la colectividad del individuo con otros individuos por un fin común digamos entonces lo mismo pasa con los países en el momento está bien podemos reírnos de hacer chistes de argentinos hacer chistes de uruguay de Paromas y Perú pero al momento del comercio al momento de un tratado al momento de trabajar eso queda de lado o sea eso fue esto era broma y aquí la cosa ya va seria o sea no nada de es que no te voy a contratar porque no sé porque eres argentino no te voy a porque eres colombiano eso eso va absurdo si eso es la basura no nos sirve creo que ya superamos eso deberíamos este desafortunadamente por ejemplo conozco gente que a veces cuando les comento oye este mira escucha tal la tal persona es una conferencia está hablando de cuál es un es un colombiano que está hablando de X tema ah no me caiga el acento colombiano a ver cabrón déjame ver te estás perdiendo del conocimiento de un maestro en X tema si él es toda una autoridad y sabe de lo que habla pero únicamente por su acento no le vas a prestar atención te vas a negar esa oportunidad de aprender tanto o sea que hay una oportunidad que posiblemente ni siquiera tengas en tu propio país solo por una diferencia de cómo suena si en serio sabiendo que es el mismo idioma si es lo que debo o sea no no eso es absurdo se deja lo de lado podemos hacer chistes este sobre sobre cualquier cosa hablabas hace rato de los del doblaje de los chistes sobre el doblaje de España si abundan los chistes y de hecho tengo un par de amigos gracias a la magia de YouTube tengo este hay un bendito YouTube así ya un amigo este español en especial Aitor Molina si estás escuchando esto me refiero a ti y en alguna de los este en un podcast bueno en una transmisión que le estaba haciendo hablaban de invasor sim y esta persona decía que a él le gustaba más el la voz de sim en latino que la que le pusieron en España así sin pedos porque lo bueno personalmente a mí el doblaje de South Park me gusta más el de España que el de el latino al menos en las primeras temporadas porque mientras en España si se respetaban o si hacían el lenguaje este vulgar como tendría que ser si escuchas o no han matado a Kenny hijos de puta si es el clásico en los primeros aquí en México mataron a Kenny mondrigos te quedas vete a la mierda o sea no 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 rompes con todo el contexto de la serie si entonces aquí si sabes que dejé de lado este South Park latino al menos en sus primeras temporadas si hasta creo que le hicieron ya después un redoblaje pero si de hecho lo hicieron para MTV lo hicieron pero sabes que me quedé con el de con el de España y me encantaban las voces de que le dieron en España una opinión muy poco popular ¿se acuerdan? si probablemente te han perseguido más de una vez por esa opinión es probable y yo saben que haces la cosa a mí el punto es quien me hace reír el chingado si y como lo hace impresionante hay muchas cosas y vamos como todo este a veces hay yo detesto el idioma inglés entonces hay series que las encuentras con doblaje de España me las chingo en yo no tengo ningún problema con el con el doblaje español ¿en serio? ¿el castellano? si si no tengo ningún problema con con sus doblajes ¿cómo le haces? digamos que me parece indiferente simplemente soy uno de los que crecieron con el opening de España de los caballeros del zodiaco love guardia nerd exactamente ya después sacó el design sella si pero aquel otro es mi infancia ese fue el primero que escuché y es el que le tengo cariño lo primero que me aprendí si exactamente mira cabrón tírale tírale mierda yo te tiro los dientes no le vas a ganar a la nostalgia de alguien menos a un fanático no puedes exactamente entonces son cosas que pasan entonces igual con youtube empecé a seguir youtubers chilenos colombianos y te vas acostumbrando al resto de los asentos hasta que llega un punto me quedas indiferente te vale madre y fue lo que pasó al menos en en mi empecé a ver algunos youtubers españoles y tenían cosas bien importantes que interesantes que decir algunos eran bastante cómicos algunos otros eran le voy a ver el canal de quantum fracture o sede ciencia son españoles son buenísimos y no me voy a privar de su contenido solo por el acento y te lo diré algo te lo confieso a mi me cara en el acento yo escucho sede ciencia y me dice es que las matemáticas es algo hermoso y digo oye porque ahora si pero te tomas el tiempo como te acostumbras aceptas que vienes por un motivo no por no vienes por la estética pues vienes por el conocimiento en sí por el contenido en bruto digamos y se te olvida y esos prejuicios llegan a un punto en el que simplemente dejan de existir en la cabeza de uno sí por eso te acostumbras ya lo tomas como algo normal algo es cuando te das cuenta de que ese tipo de mentalidad son algo imaginario sí porque aquí pasa lo mismo a digamos que que de acentos hablando de acentos ¿dónde tengo yo mis prejuicios? pues en el acento chilanguico ¿cómo hablan esos cabrones? exactamente ahí sí me molesta de hecho yo dejé de ver a los chicos del barrio porque empezaron a meterle muchos modismos chilangos chilangos ok changos bueno no ni siquiera ni siquiera y luego y le digo y me dice ándale ándale no chingues no 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 hasta con el acento sí yo por eso dejé de verlos a los chicos del barrio para mí el acento le dien en su madre en su madre ok es que la serie está muy chida no sé yo empecé a ver ese tipo de doblaje y no quiero saber nada lo bloqueaste de tu mente sí ok pasa sé que es un prejuicio estoy consciente con él y dije ok ya le daré su oportunidad en otro momento pero lo importante es reconocerlo en este caso digamos sí es que eso te ayuda también a saber cuándo realmente te tienes te da un margen de acción yo tengo un chingo de prejuicios soy una persona extremadamente prejuiciosa ok tengo prejuicios ahora sobre el acento tengo prejuicios sobre las posturas políticas religiosas incluso preferencias sexuales yo tengo un montón de prejuicios con esa gente pero tienes que saber filtrarlos para que sepas cuando por ejemplo cuando viene la se hace esta marcha del orgullo gay sí yo tengo mis propios prejuicios con respecto de los gays claro y una cosa es mi opinión como persona y otra cosa es mi opinión ya como profesionista como cuando me piden mi opinión personal ahí si suelta todo el pinche veneno no hay por qué tener filtro pero cuando me senten ya una cosa seria como eso es lo que tú piensas pero que es lo que vas a hacer aquí entra el filtro precisamente como estudiante del derecho no quisiera este ponerle la etiqueta de abogado digamos estudiante de derecho vamos a llamarla así bueno es que al final de cuentas yo podré creer que no tienen derecho a casarse yo puedo creer que están enfermos yo puedo creer que es una aberración ok y en materia de derechos no tengo nada en contra de ellos que pueden adoptar legalmente y jurídicamente no hay ningún impedimento debería desde mi punto de vista no hay ningún impedimento y ciertamente no debería todos los argumentos en contra son cuestiones meramente sociales son cuestiones religiosas o son posturas este prejuiciosas pero no hay un solo argumento jurídico que les impida ejercer esos derechos si mientras sean mexicanos te guías por la constitución no tiene nada que ver lo que tú piensas ni lo que te guste entonces digo es que al final de cuentas es lo que tienes que hacer aprender a filtrar tus tus prejuicios y reconocerlo exactamente porque en el momento en que empiezas que tus prejuicios son la razón ya valiste madre es correcto es donde te metes en un pinche pedote entonces digo una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo hago oye que la marcha en contra de ahora lo que hacen en contra de del matrimonio igualitario que una postura en contra del aborto yo no te voy a apoyar ¿por qué? porque ciertamente te concuerda con tu con tu punto de vista pero no estás en lo no es lo correcto no es lo correcto exactamente legalmente estas ideas quedan muy muy atrás son muy arcaicas porque es que el matrimonio es entre hombre y mujer no esa es una forma de matrimonio el matrimonio en sí es una institución social con un fin determinado que ha cambiado según la época en Roma el único fin del matrimonio era la cuestión de perpetuar el apellido la familia y tener administradores del patrimonio familiar el amor era secundario solo era una administración de bienes cuando entra la religión católica se le cambia el enfoque a la cuestión personal es que la cuestión del amor es que la cuestión ok se le mete algo más emotivo una unión sagrada ajá y cambia entonces la imagen de la institución la sociedad evolucionando actualmente el matrimonio es únicamente una institución para hacer recíprocos derechos y obligaciones entre dos personas sí es correcto porque nadie no existe nadie que se digamos que se case únicamente con la mentalidad de es que quiero perpetuar mi apellido bueno es que si buscas y se entiende es que si buscas eso es más fácil adoptarlo sí bueno sí entonces ahí va la cosa ya no tiene ese exclusivo sentido ya tiene le han puesto tantas capas y ha sido digamos se ha nutrido con tantas posturas que vamos ni siquiera la familia tiende a ser ya un concepto universal o sea se entiende que la familia es un grupo de personas quizás ligadas por un parentesco pero dicen ok entonces donde solo es la abuela y un hijo la abuela y el nieto ya no son familia porque no hay papá y mamá o algo raro ahí no sabes por qué llamarlo así entonces ya no vas a llamar familia no es que sí si se quieren se cuiden son una familia ok si tú estás dando esas concesiones de que mientras haya este vínculo este familiar y haya apoyo son familia pues entonces al momento que adoptas a alguien no hay un vínculo de sangre él no sería familia entonces tenemos que cambiar la concepción de que es la familia entonces ¿qué es lo que pasa? que ya ese concepto está bien revuelto hay incluso se pasan todos estos filtros por la funda de los cojones y dicen no, ¿saben qué? estos cabrones que están aquí a mi lado refiriéndose a sus amigos estos son mi familia la demás es únicamente línea de sangre y hoy bueno si tú así lo ves porque así lo sientes se vale se vale no pasa nada sí porque entiendo que hay personas que su familia es una mierda y sienten más apoyo y han tenido más ganancia por parte de sus amigos sí o sus relaciones románticas que hayan tenido etcétera porque sí, sí, sí entonces eso pasa con la institución ahora de la familia y hay muchas muchas visiones entonces no puedes imponer ninguna no, porque no está dentro de la legalidad digamos sí, o sea ya es una percepción social exactamente entonces a la hora que hablas del matrimonio que es una institución para formar una familia las cosas se complican ¿qué es lo que pasa? ¿sabes qué? que son dos personas del mismo sexo pues es que el matrimonio es simplemente una institución es una unión de dos personas nada más porque se quieren y ya hay que estar juntas ya se acabó es que ya ni siquiera la sociedad digamos ha cambiado tanto y los gustos están cambiando tanto que ya ni siquiera el sexo se ve igual sí sí, exactamente existen tantos filtros para hablar del sexo hoy en día que ya no sabes ni a quién ofendes porque ya no pueden ni hablar tranquilo respecto a tus propios prejuicios ¿sabes qué sería lo más fácil? es que mándalo todo a la chingada que te sea todo indiferente que se quieren casar porque se casen que al guapo le gusta que a un tipo le gusta meterse por su culo pues muy su culo es que se los meta sí, sí, sí eso que te valga madres quiere casar con un árbol que se case con el árbol si es de él ya, ya o sea no le des tantas vueltas al asunto creo que esto tiene algo que ver con la rama del estoicismo si más no me equivoco ay, sí lo desconozco creo que muchos lo han llamado como el arte de que no te importa nada dejar que la vida o sea, reconocer que la vida es un caos como tal y tienes que dejarla fluir y tú simplemente tienes que sobrevivir etcétera y tienes que aprender a vivir con ese caos y simplemente vivir sobre o en la corriente para ser consciente de ello pues y adaptarte digo que las cosas son cambiantes en todos estos prejuicios los prejuicios sirven para formarte una una idea una opinión sobre alguna una cosa y por eso se llama prejuicio porque es antes de juzgar estás juzgando antes entonces únicamente te dan la pauta para dar el primer paso que normalmente es guiado por las emociones o algo por el estilo sí o por las ideas que alguien más ha implantado en tu mente sobre determinada persona postura o corriente pero nada más para eso te sirven no tienes que que creer que son una verdad absoluta porque a final de cuentas juzgando persona por persona o circunstancia por circunstancia es cuando finalmente pones a prueba si el prejuicio es válido o no sí es lo que debemos tener bien bien conscientes ¿sabes? ¿sabes qué? aunque a mí no me parezca una cosa no quiere decir que estoy en lo correcto simplemente a mí no me parece vamos a lo mismo estamos ahorita echando caguamas una cosa es que me guste una victoria y me dé asco la corona es que ese es tu gusto hay quienes toman cerveza sol existe existe sí existe esa gente hay quien estoy tomando cerveza sol discúlpame pero si me quieren explicar el por qué les gusta la cerveza sol y me lo justifican Dios o sea yo creo que empiezo a tomar cerveza sol y me convence o sea pero creo que es algo imposible y eso es lo que son gustos o sea no tienes por qué ni por qué dar explicaciones mientras tú representas que a ti te gusta entonces me gusta eso o me gusta lo otro para mí en esta cuestión de sexualidad viene siendo lo mismo para mí la sexualidad de una persona debe llegar al punto de que sea tan indiferente como el color favorito que como su color favorito su música favorita o la bebida que tomas debe de dar igual son solo gustos sí porque estamos hablando de un derecho que es sagrado para cualquier individuo que es la intimidad sí pero aquí debería ser este pues ya que qué te gusta pues órale o sea nomás no me inviertes a tu cotorreo sí o sea nomás yo creo que no nos vamos a llevar muy bien pero adelante yo no te voy a perjudicar en tus ideas jamás porque a mí no me afecta como individuo porque sí está volvemos a lo mismo hay muchos contrastes hay gente que si no entiende y si le vale le vale madre hay gente que se tiende a a encabronar y se van a los extremos tanto para defender como atacar porque a mí dice aquí este López Obrador que los extremos se juntan y tienen mucha razón porque así como están los machistas misóginos idiotas que únicamente que se creen el macho alfa del planeta pues no son muy diferentes de una feminaz irapunda únicamente defienden posturas este diferentes pero son la misma persona y casi siempre son el mismo miedo digo el mismo medio sí la violencia son el mismo tipo de personas entonces digo para mí son la misma chingadera estoy de acuerdo entonces estás quieto mándalo al chile y que fluya entonces todos los prejuicios hay que saber hacer hay que saber filtrarlos y tenerlos bajo control papá siempre me dijo cualquier extremo es malo llega un punto en el que sí estás valiendo verga estás valiendo madre bla 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 no te gusta asistir a tus responsabilidades es un extremo sí es un extremo porque estás descuidando cosas que tendrías que estar haciendo para mejorar tu propia calidad de vida incluso y lo estás haciendo mal pero qué está haciendo esta otra persona que se la pasa estudiando o sea esta persona está estudiando está estudiando ocho o diez horas diarias privándose de la experiencia que le puede ofrecer el mundo la vida cotidiana nada más con el hecho de salir de su casa con el hecho de caminar una cuadra y ir a la tienda y dices wow entonces no está tan bien y es cuando me dice mi papá sabes que cualquier extremo es malo dependiendo de cómo tú lo veas es un extremo y Pitágoras decía algo muy parecido fíjate haciendo la dimensión a un gran filósofo de la historia Pitágoras decía que cualquier virtud en exceso terminaba siendo un defecto en sí y te pones a pensar y le dices es cierto eso que crees que tanto te fortalece en algún momento puede ser tu debilidad sí por ahí van las van las cosas y sí ahora que mencionas eso en la carrera encontré muchas personas que se mataban estudiando compañeros que se memorizaban los códigos básicamente que no mames que para que luego te dieras cuenta que ya no sabes que entró luego este nueva administración y sabes que se reforma el código y no es un solo código ¿estás de acuerdo? entonces vas a la mierda todo lo que habías aprendido y entonces es lo que entraban algunos maestros a decirte es que no tienes que machetearlo tienes que saber de qué habla qué te dice el código civil qué te dice el código penal qué te dice el código mercantil tienes que tener una idea de qué de qué es lo que dice porque a final de cuentas cambian muchas veces las formas pero no el fondo de las cosas y mientras sepas dónde buscarlo el cómo lo vas a resolver ya es lo de menos el motivo es el mismo lo importante es que sepas qué buscar y dónde buscar y que sepas que ahí está sobre todo entonces no tienes por qué memorizarte no sé la documentación requerida para tramitar no sé para pedirle un informe detallado de la actuación de la autoridad basta con que sepas que puedes pedirle cuentas a la autoridad solo apréndete eso y en dónde lo vas a encontrar y ya después ahí mismo y bien las instrucciones que esas las pueden cambiar así como te pueden pedir nada más tu credencial para votar puede que se pierda otra cosa ajá sabes que es que ya no vale la credencial este va a ser un un derecho este colectivo vas a tener que buscar este no sé tu credencial la de un familiar la autoridad que te representa le van a decir no más pero eso es ya la mera forma o sea lo importante es que sepas que tienes ese derecho no tienes por qué machetearte los documentos por así decirlo exactamente y es lo que pasa no este eran compañeros que se mataban estudiando y cuando les pasa este tipo de cosas pues se encabronaban si te creo con toda la razón claro pero bueno culpa de uno por eso que más bien me enfoqué en no en leer tanto los códigos sino en leer más bien a los los libros a los autores de los libros o sea en lugar de leer el código de comercio pues mejor leo un libro de teoría de derecho económico ok porque porque quiero entender el fondo de las cosas un contexto académico más amplio al final de cuentas yo sé que el código lo puedo bajar hasta gratis de internet porque la Suprema Corte en su página siempre tienen ahí los los códigos siempre tienen los códigos actualizados ajá exactamente entonces para qué me mato al momento que tengo una duda o los lo consulto lo descargo y lo leo y se acabó exactamente pero esto que toma más tiempo que es entender la teoría a eso me voy a enfocar por el momento sí 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 y bueno a fin de cuentas esto es una burocracia o sea hay ley sobre ley sobre requisito etcétera etcétera te van a pedir un papel azul después de la otra fila en el IMSS a lo largo de ese caso seguro te van a pedir ese papel azul y otro papel que combina un poquito con el azul y aparte el rojo vivir una burocracia no es fácil es muy frustrante pero hasta cierto punto te enriquece mucho porque te da una idea y te prepara sobre todo en cuestión de lo que es capaz de hacer un estado a ti como individuo cómo te pueden definir a ti y cómo te pueden estructurar a ti tu forma de pensar no tanto tu forma de pensar como tu forma de vivir o sea y tu forma de crecer como individuo dentro de una sociedad sí 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 y es que también este todo este tipo de de cosas son las que de repente tienden a hacer que la gente se aleje un poco de querer este aprender de yo siempre he dicho derecho es una de las cosas que todo el mundo debería estudiar y no lo digo por haber este pulsado la carrera lo digo porque todo lo que tengas a tu alrededor tiene que ver con derecho todo incluso mira sal a la calle y ves ese perro callejero que está allá hay una ley de sanidad que está rigiendo lo que va a pasar con ese perro para entrar y es un perro de la calle y aún así se rige de bajo de las leyes entonces hay un reglamento de sanidad que va a decir que vamos a hacer con ese con ese perro esa institución de salubridad sanidad o como se llame normalmente depende del gobierno por lo tanto es parte de la administración pública por lo tanto recibe dinero de gobierno por lo tanto ese dinero sale del presupuesto que el presupuesto sale de tus impuestos entonces ese perro que está en la calle te cuesta y las leyes están haciendo que a ti te cueste es correcto exactamente va a semarte a la ventana y decir no esta es la madre que mi vecino esté poniendo conos en su lugar porque no es su lugar y la viva pública también tiene algo que ver y pues se va a relacionar a lo mismo que me cuentas exactamente y yo siempre lo he dicho una de las razones por las que decidí hacer público los videos que tengo de derecho en mi canal es porque pienso que si la gente supiera más este tipo de cosas por ejemplo un empleado que conociera a la perfección todos sus derechos laborales y sus obligaciones laborales pues habría más o menos entonces cuando el patrón si lo está chingando y cuando es él el que está influyendo con sus obligaciones porque también hay en ocasiones este alguien me decía pero es que por ejemplo los sindicatos tienen que proteger a sus trabajadores si si lo pones así entonces yo le voy a dar un sentido ese no es un trabajador es un empleado trabajador es el que trabaja es un cabrón es un pinche huevón que nomás viene aquí a cobrar no es trabajador es un empleado entonces ese no lo defiendan la chingada que defienda a los que si trabajan a los trabajadores si quieres que juguemos con palabras jugamos con palabras no tengo ningún problema y ni se diga aquí que es una especialidad al parecer que se dedican a esta rama y son conceptos de que todas las personas deben ser protegidas no es que hay muchos empleados que son bien marrulleros que únicamente saben chingar a la empresa si exactamente claro por el otro lado digo no es que sea un defensor de los de los empresarios también son unos cabrones que que se han vuelto ricos explotando a la gente correcto pero eso no quiere decir que no haya gente igual del lado de los trabajadores exactamente así como hay alguien que estaba usando el sistema para abusar del individuo hay un individuo que estaba usando el sistema si eso existe y hablando de como estamos hablando de México también es parte de nuestra cultura le llamamos la cultura de chingar hacen como que me pagan hago como que trabajo un intercambio justo diría alguien porque hay un eso me recuerda hay una persona en una institución gubernamental que son de los que tienen quizás algún puesto que se inventó algún este algún político por ahí para meter a su sobrino meter a su a su 40 y es un cabrón que no va a ir a trabajar son los famosos aviadores está ahí su nombre le llega su chequecito pero nadie sabe quién chingados es solo saben que está en la nómina si que es lo que pasa cuando se va esta administración y salen esas personas el puesto se queda y meten a alguien más y ya son fugas de presupuestos y es gente que nada más va a cobrar y quien va a decir algo nadie y este es el problema si la gente estuviera más metida en cuestiones de precisamente consciente de lo que está pasando sabrían que ese tipo de irregularidades pues se pueden dar este se pueden este ah se me fue la palabra ahorita creo que ya está subiendo el está sin efecto está sin efecto sí bueno puede decirle puede ser rechismoso ahí con la autoridad decirle que que aquí algo no está funcionando para eso están las auditorías públicas sí exactamente sabes que aquí hay puestos fantasmas aquí hay aviadores aquí hay esa pero el mismo empleado dice bueno pues que total este pues a mí qué a mí no me afecta a mí no me afecta pero no si te afecta porque son tus impuestos los que están pagando este y si tú eres servidor público lo siento viejo pero también te cobran impuestos el el ISTE al menos aquí en México te retiene también parte de tu de tu impuesto pagas impuestos aunque seas empleado este público así que sí sí güey sí te afectan los aviadores y porque quizás ese empleo que está ahí de su jefe o asistente adjunto ese salario bien se podría invertir en mejor equipo una mejor computadora quizás para tu tu departamento para una escuela o en la misma institución personal de limpieza sí 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 entonces en lugar a que tengas un no sé un jefe ahí ganando este dos millones pues en lugar de este se puede llevar ese dinero para contratar tres o cuatro personas de de intendencia y que la institución esté limpia y nos damos cuenta no nos hace falta dinero nos hace falta administrar el dinero saber administrar sí entonces son tipo de cosas que la gente no entiende a veces la magnitud de las cosas sí y dentro de lo que de lo que cae pues yo trato de compartir un poco de lo que claro lo poco o mucho que aprendí yo en la carrera pues tratar de compartirlo y hacerlo público yo pensé que iba a recibir más insultos que que ayuda principalmente porque me me centro en hacer ejemplos de los Simpsons o o de South Park o qué sé yo pero Simpsons principalmente y es una manera poco seria realmente este muchos maestros no les parecía que yo empleara este tipo de ejemplos para muy banal decía ajá yo creo que el punto es que se entiende el concepto ya después de entender todo el concepto puedes leer el libro y te vas a algo más complejo sí yo tomé todo esto como bueno tomé como ejemplo a Eduardo del Río Rius este autor te podía explicar este de forma muy chistosa y muy caricaturesca conceptos complejos claro no te los explicaba al 100% porque iba más allá incluso de la capacidad del propio autor es correcto pero entendiendo los principios básicos ya tú podías irte por ejemplo tienes un libro de filosofía para principiantes si eres estudiante de secundaria o preparatoria ese libro te va perfecto obviamente un licenciado en filosofía te va a decir que es una porquería de libro porque no te enseña nada sí claro no lo vas a recomendar un economista la historia del capitalismo de Ríos entonces exactamente es que ese libro no es para ti ese libro no es para ti profesionista ese libro es para el que no sabe para el que no sabe nada para el que ni siquiera entiende un lenguaje técnico exactamente para eso es él y mis videos de derecho pretendo que sean para ese mismo público ese estudiante de secundaria ese estudiante de prepa ese universitario que salió con un montón de carencias de la prepa a él está enfocado mi contenido y no solo que no le entiendan porque no les interesa principalmente sí o sea porque en fin de cuentas si a ti te interesa un tema te vas a esforzar hasta entenderlo una cosa es dominarlo otra cosa es entenderlo entenderlo cualquier tema en general creo yo no es difícil siempre y cuando tú tengas el interés por ello y esto se me hace algo tan significativo y necesario hoy en día porque es es que no me interesa no quiero saber eso pero es tu derecho hasta cierto punto hasta cierto punto si sea mínimo esa responsabilidad es tuya esa responsabilidad el saber eso y el entenderlo y ejercerlo entonces somos una comunidad tenemos que saber cómo funciona nuestra propia economía cómo funcionan nuestros impuestos cómo ejercer nuestros propios derechos en base bueno en contraste a un abuso de alguna autoridad o alguna cuestión por el estilo o alguna discrepancia jurídica o política que tengamos entre dos individuos en una cuestión legal es necesario que todos estemos informados hasta cierto punto esa es una gran responsabilidad del individuo sí y este tipo de temas es los que deberíamos saber tendríamos menos conflictos si la gente estuviera más preparada claro el punto es que la educación cuesta la educación tradicional pero la magia del internet te da tanto que por ejemplo si quieres saber un poquito de derecho digo no soy el mejor de los maestros pero mis canales mis videos no te cuestan mientras tengas internet entras a mi canal y ves algo de contenido ya por lo menos desde los videos de incremento de su vocabulario por lo menos ya aprendiste una palabra te vas con una garantía y no te costó exactamente y te fuiste con algo que tú no sabías y que te va a servir aunque tú no lo sepas mínimo quieres hablar realmente este de pues ya cosas más más interesantes y más arriba bueno pues ya que tengas un entendimiento mediano del lenguaje técnico un dominio relativo del tema entonces ahora sí búscate abogados que hay muchos abogados que tienen sus canales de youtube hay muchos juristas incluso está este ah se me olvidó su nombre se apellida Carbonell Carbonell es este alguien muy criticado por este por unas personas porque dicen que no es un escritor simplemente es un compilador ok pues les voy a decir algo digan lo que quieran de Miguel Carbonell Miguel Carbonell digan lo que quieran de él pero hay muchas teorías inglesas francesas alemanas que se yo que si no las hubiera compilado en un libro no me doy cuenta que están ahí así de simple viene una compilación y te abre las puertas a leer otros autores o a buscar otros temas es lo valioso de las compilaciones o sea no es este ah pues que nada más tomo un poquito de todos lados y ahí me lo presenta como un libro solo te está viendo un panorama más amplio te está exponiendo el conocimiento tú decides si lo tomas o no si lo absorbes o no y Carbonell tiene su canal en youtube y puedes buscarlo y puedes seguirlo y puedes ver cosas interesantes ¿por qué? porque es gratis si y eso es lo que vamos yo me me divierto un montón con contenido muy alternativo ok pero porque yo no me voy a perder mi tiempo este viendo no sé la rosa de Guadalupe o la X cosa banal digamos que no profundice nada la cultura ni el conocimiento prefiero ver mejor este un video de un sujeto que no domina un tema pero le apasiona con eso me basta para que llame mi atención si exactamente hay algunos este personas que suben sus gameplays no son los mejores jugadores pero se nota que se emocionan y les gusta el juego y dicen ah mira pues está bien es interesante lo que dice lo que opina e incluso dentro de todo lo que ignora de una franquicia es a cierto punto divertido los errores que comete porque ignora muchas cosas de la franquicia exactamente y hasta te expone cosas que tú ni siquiera conocías del propio juego también puede ser y entonces así van las cosas puedes encontrar un montón de contenido y gente que sabe un chingo en internet y que hace las cosas porque realmente le apasiona y a veces para mí eso tiene mucho más valor que alguien que realmente sabe porque muchas veces las personas que saben o que se sienten una autoridad en el tema lo primero que hacen es pendejer a todo mundo anda exactamente porque confunden esto del conocimiento el poder del conocimiento que ellos tienen que el conocimiento se transfiere y cuando se transfiere pues se tiene que transferir de la manera más transparente posible o sea de la forma más cruda digamos porque a fin de cuentas pues es una cosa es transmitir una opinión respecto a un tema y otra cosa es transmitir el conocimiento para que el individuo forme su propia opinión que es el punto idea a fin de cuentas que el individuo se acostumbre a carburar sobre todo con este tipo de ideas que nunca se ha relacionado por ejemplo a veces llegas con gente y le hablas de la sexualidad y dices no me hables de eso no me hables de eso es un tema muy incómodo está bien se entiende pero imagina que tuvieras que hacerlo imagínate que tuvieras que obligarte a pensar así tendrías que romper una barrera tuya dentro de ti mismo dentro de tu propia mentalidad que no sabías que existía y sentías esa pared y esa pared de la nada la tuviste que bajar por tener que tratar este tema por la razón que sea y esto abre fronteras o sea y es algo maravilloso o sea cómo esto se puede dar y cómo el conocimiento se puede propagar de una manera tan fácil simplemente por el hecho de saber transmitirlo sí pero bueno estamos ya diversificando muchas ideas pero sí sí te entiendo y es lo que y es lo que pretendo tratar de que de que la gente sepa por lo menos algo más algo algo aparte digo es uno de los objetivos de mi canal porque en realidad también uno de los de las cosas principales que tengo para para mi canal es que sea un hobby es mi diversión personal que bueno me gusta hacer este tipo de de tonterías me gusta este montar los dos audios que de repente me encuentro chistosos para una para una escena que ve en una película de una serie o una caricatura qué sé yo sí y más con la versatilidad que dan los actores de doblaje porque a veces hay actores que utilizan la misma voz para diferentes personajes sí y sacarlos de contexto poner una voz digamos de un personaje a otro cuando es volvemos a lo mismo la persona que hace la voz de capitanazo es el mismo que hace la voz de Freezer entonces poner comentarios de capitanazo en boca de Freezer es es divertidísimo se estaba hablando de que hacer los dibujos ¿no? de los dibujos dios y más porque el que hace precisamente la voz de Xander es Krillin ¿en serio? sí son ese Eduardo Garza los dos el que hace los dos voces dios y las voces suenan más o menos parecidas ok entonces de repente hacer este cambio de contexto con los personajes ese tipo de de babosadas que es en lo que se me va mucho el tiempo digo viajo muchísimo en transporte público y no tienes otra cosa mejor que hacer que pensar y uno piensa puras pendejadas a veces a veces muchas veces pero bueno se nos da facil esa y esta vez donde se me ocurre ¿no? lo que tengo que hacer para para el canal es muy interesante a mí me encanta la idea o sea yo siempre he buscado un concepto así parecido porque por lo general no tienen fíjate es la primera vez que me invitan a platicar en un programa así la verdad yo te lo agradezco muchísimo de corazón me encantan los podcasts desde que tuve mi primera ipoto 8 de la secundaria a los 12 años y descubrí que tenías iTunes Store y que podías descargar un podcast gratis y dije wow y empecé descargando un podcast de chistes y luego un podcast de videojuegos empezamos con token etcétera y decía wow no manches te das una idea del poder que el internet representa como una herramienta democratizadora al mismo tiempo y como se puede probar tan fácil de hacerlo gratis y poder expresar tu opinión y más que nada al conectar con otras personas en un punto de vista o por un fin digamos no estamos de acuerdo digamos en la misma consola pero podamos hablar del mismo videojuego podamos hablar del mismo entorno de la misma compañía y reírnos igualmente o sea es algo mágico la verdad sí fíjate que a mí me sorprendió bastante que dentro de lo de todo el contenido que subía de mi canal que hubiera un porcentaje tan alto de personas que le agradan yo pensé que iba a tener una lluvia de dislikes y de insultos porque porque es una forma vulgar porque es una forma muy este muy profesional digamos ajá poco profesional de presentar la información claro además que mi canal no es este no es propiamente de derecho o sea tengo sí el curso de introducción al estudio del derecho y el de derecho romano pero también tengo esta serie sin sentido sigue siendo un canal personal sí tengo obrer y parásito tengo los fragmentos de aquel programa de Tetópolis tengo de repente videos random que se me ocurren de X pendejada claro y estos podcasts que voy a empezar a subir o sea ¿por qué? porque es mi canal y hago lo que se me se me antoja tengo esa libertad hay quienes han mencionado es que cuando especializas tu canal en una cosa pues puedes definir mejor a tu público ah claro pero yo no quiero definir un público ni quiero especializar mi canal yo quiero un espacio para subir cualquier cosa que se me ocurra como lo hago con mi página de Facebook sí subo memes este chistes de humor negro subo incluso hasta insultos recibo insultos y es parte del cotorreo es lo que me gusta pero me llevé una gran sorpresa cuando mi canal empezó a tener aceptación y empecé a tener suscriptores y dije ay cabrón este les gusta no y es cuando uno se da cuenta de que no está solo realmente o sea hay veces que uno tiene una forma de pensar tanto única y digo única porque a veces uno compila tantos intereses dentro de sí mismo en esta yo creo que ya va una hora o más de una hora que estamos hablando hemos hablado de historia hemos hablado de cultura hemos hablado de derecho hemos hablado de cultura popular hemos hablado de sexualidad hemos hablado de religión hemos hablado de que cada está cierto punto incluso de pedagogía este y dices wow a veces hay veces que uno a fin de cuentas uno puede ver todo este tipo de cosas y uno solito se abruma con la información sí no es bonito la verdad no es bonito o sea llega a provocar muchas depresiones y muchas ansiedades a lo largo de tu vida pero bueno a uno le gusta la información y uno no tiene la culpa de que le gusten tantas cosas ya ves que uno se enfrasca tanto en pensar es que como me gustan tantas cosas y no sentirte en un solo lugar pero después como tú me dices aparece como incluso un experimento social o sea lo subes y te das cuenta de que hay tanta gente que se parece a ti sí y jamás jamás en la vida probablemente jamás te hubieras dado cuenta en digamos los siguientes 60 Dios quiera 70 años hasta que no lo hubieras subida hasta que no te hayas este digamos promovido en el medio del internet es algo mágico creo ¿no? sí de hecho me sorprendió que por ejemplo hay gente de de Argentina o de Colombia que han este comentado cosas de de mis videos ya cabrón o sea temas de derechos procuré que fueran tanto universales pero es el hasta cierto punto es el temario de la universidad de Guadalajara y los temas por la misma universalidad que son pues casi toda Latinoamérica manejamos los mismos conceptos de derecho ok entonces ver gente de Argentina que de repente decía oye me sirvió gente de de Perú gente de de Colombia que decían oye está está chido ya cabrón creo que los que las personas cosas que no tomamos en cuenta exactamente los pocos este insultos que he obtenido en mis canales de gente son pedantes que ni siquiera entendieron este en primer lugar esto no es Harvard es pinche YouTube si quieres información para tu maestría descárgate el puto libro págate la educación exactamente o sea que vas que esperabas de un video de 5 minutos de un cabrón en YouTube realmente esperabas que eso iba a ser información para tu test una maestría o que o sea si o sea no es una conferencia y ciertamente yo no soy un master del derecho simplemente te estoy dando de una forma muy burda un concepto quizás muy complejo pero te estoy explicando poquito ya de ahí en fuera con eso poquito que yo te explico sacas tu libro de García Maynes saca tu libro de Hans Kelsen saca tu autor y ya por lo menos tienes las herramientas para entender de qué mierda se está hablando poco vago pero fácil de digerir es el punto es el punto o sea que sepas al menos en qué lenguaje te están hablando ciertamente no voy a a tratar un tema muy amplio y muy difícil con un lenguaje técnico porque muy pocos me van a entender y lo que quiero es que me entienda la gente que apenas está empezando yo siempre fui un autodidacta y me encanta aprender las cosas por mi cuenta pero si no tienes alguien que te ayude de vez en cuando es muy necesario tener alguien que te delante necesitamos un guía a veces y a veces no se requiere mucho a veces simplemente explícame qué quiere decir este concepto es todo lo que necesito ah bueno es lo que yo hago ese concepto quiere decir define esta circunstancia ah ok y las personas solitas se van por su cuenta porque al final si tú eres estudiante de derecho obviamente tienes sus libros de derecho yo no pienso este tomar no sé el libro de García Maynes y hacer todo una un video palabra por palabra de lo que dice Maynes principalmente porque ya existen probablemente que es lo que voy a hacer únicamente voy a explicarte muchas de las palabras que dice Maynes para que cuando tú las leas sepas que sepas qué significan al menos en el contexto histórico o en el contexto social o jurídico porque el lenguaje jurídico es tan curioso que la misma palabra puede cambiar de sentido depende de cómo lo estés usando si del contexto me encanta usar a mí como ejemplo la palabra liquidar ok siempre que hablo de de esta cosa del lenguaje jurídico uso la palabra liquidar me encanta este ejemplo liquidar en materia digamos de de finanzas estamos hablando del dinero en efectivo el líquido de una empresa se habla de su dinero en efectivo la liquidez se refiere a eso ok pero si nos vamos a cuestiones laborales la liquidación pues estamos hablando de este este pago que se le da al empleado por la llamemos de finalización de la relación laboral se le da su liquidación ok pero si nos vamos a largote de materia penal liquidar al cliente significa otra cosa ajá si profundizándolo pues si es que lo liquidaron no pues si o sea lo liquidaron me metieron 6 balazos en la espalda ok ok bueno son cosas diferentes y es la misma palabra si entonces cosas como estas pasan mucho entonces de repente puedes estar leyendo a un autor y usa una palabra que quizás en el diccionario tradicional tiene un sentido pero en el argot jurídico significa otra cosa y si tu no entiendes el contexto jurídico entonces ya estas malentendiendo ese concepto que le esta hablando y es muy común aquí en derecho que se malentiendan las cosas si porque uno mismo se presta a ese tipo de malentendidos porque el esposo malentendido que entendiste exactamente André exactamente ah conozco esa palabra y ya se lo que significa no pero es que estábamos hablando aquí en materia de derecho es otro contexto amigo ajá y significa otra cosa y es muy común que pase eso y es lo que yo pretendo a veces este con mi canal tratar de darle esta pequeña guía a las personas que pese a que al principio del del video les de cada video pongo una advertencia que dice esto no es una clase de derecho aun así hay gente que no se o es sorda o es necia o las dos cosas ciega incluso si ok entonces dije bueno no importa han sido lo menos yo esperaba un porcentaje más alto de rechazo negativo sobre mi contenido y de que porcentaje estaremos hablando si nos hubieras que definir un porcentaje yo creo que de un 5% en serio si así debajo dios es buenísimo es buenísimo si es completamente despreciable o sea por primera persona que me dice eres un pendejo hay otros 9 o 15 que me dicen viejo tu video me ayudó un chingo mañana tengo examen y este como resumen me vino perfecto si 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 ya vaya que genial no esperabas eso supongo exactamente no 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 creí que que fuera era pues era para mi propia diversión eran básicamente como una nota personal esperabas que tuviera un impacto tan significativo ajá dije bueno eso a veces me motiva a tratar de de hacer una chancita para seguir trabajando en eso claro porque bueno ahorita con el negocio pues me consume todo mi tiempo pero de que es un hecho en cuanto en cuanto se acomoden las cosas este regresamos a subir contenido regresamos porque yo tengo un montón de ganas de hablar de historia universal del derecho de derecho administrativo de sociología jurídica y de filosofía del derecho les tengo un montón de ganas de esos temas porque quiero seguir leyendo quiero seguir estudiando quiero seguir aprendiendo cosas y quiero seguir compartiendo lo que sé sobre todo poder transmitir así como tú lo leíste que se lo transmitas a otras personas hablando de la magia es algo magico la verdad he conocido gente muy muy agradable también este vía de el internet y gracias al canal he conocido gente muy agradable gente que me ha ayudado bastante incluso a vamos incluso me han aportado ideas muchas de las ideas plasmadas en mis videos son de gente que comenta ahí oye qué tal esto oye qué estilo otro oye por qué no aquello perfecto no lo había pensado pero va increíble es lo que estaba hablando lo que te decía hace rato de entender por qué el internet es una herramienta democratizadora y tanto como lo es ahorita sí o sea es algo es un recurso muy valioso y mira como tú lo dices esperando la respuesta tan tan negativa de la gente o sea a fin de cuentas hablando del gaming como lo estamos dando el ejemplo hace rato canales de gaming existen infinidad infinidad es todo un universo y antes a lo mejor no era un universo pero era un mundo ya con decir que el mundo era bastante había mucha gente independiente que se dedicaba a hacer sus contenidos de videojuegos te estoy hablando ya de los años del 2005 2006 2008 por ahí más o menos en ese rango había muchísimos amateurs muchísima gente que se dedicaba a subir sus canales agravados con una cámara este pues grabando nada más la tele grabando ahí su voz como pudieran un audio distorsionado a veces gritaban hacían expresiones y te aturdía y te tienes que quitar los audífonos tienes que bajar el volumen a las bocinas este pero lo seguías escuchando ¿por qué? porque a pesar de que tú hubieras pasado ese juego que le estuviera pasando 10 veces y tú ya te lo sabías ya te sabías los easter eggs ya te habías leído las revistas que le dieron como referencias te encantaba o algo te atraía la forma en cómo esta persona exponía semejante tema y eso es muy bonito en YouTube o sea que estoy seguro que no eres la única persona que habla de derecho y súbeme al mismo tiempo en YouTube probablemente no lo seas este yo estoy seguro de que no pero hay una gente hay cierta gente que se siente identificada con tu forma de decir las cosas con las palabras con tu selección de palabras y con la finalidad digamos que le das a los argumentos ya tratados y eso es algo muy muy importante la verdad yo creo es algo que enriquece mucho la experiencia si claro y simplemente te lo repito con la gente que conocí para mí con eso ya valió toda la pena del mundo porque gente que de alguna u otra forma jamás en mi vida los hubiera los hubiera conocido viven en otros estados incluso en otros países y si no fuera por internet si no fuera por este contenido que subo a YouTube no los hubiera conocido desde ahí para mí eso ya valió la pena porque amplió mi rango de pues de visión incluso de de amigos digo que tan común tienes que tan fácil la tiene una persona para ser amigos internacionales o sea si no puedes viajar la la ves cabrona pero gracias a internet se rompe la barrera si después del año 2000 es todo este mito dejó de existir si puedes tener amigos en Francia puedes tener amigos en Inglaterra en España en Turquía en los Emiratos Árabes incluso en Japón o sea y ya no es la barrera del idioma ni siquiera es ya es tanta porque allá hay estos subtítulos no es significante ya y si no los hay no importa hay traductores o sea entonces la cosa viene este la cosa viene bien y bueno se acaba la yo creo que se acaba la cerveza se acaba también se acaba la conversación se acaba este podcast hay que porque somos hombres maduros sabemos cuándo pararlo si y más porque hoy es domingo mañana hay cosas que hacer hoy es domingo santo mañana empezamos la sermenola moral muchos la empiezan muchos incluso la empiezan hoy este yo creo que fue una plática muy enriquecedora yo me divertí mucho no sé tú yo también bastante a gusto y también a la par de este comercialote que ahí va otra vez aquí en Callejón Angulo si viven este en Guadalajara o en sus alrededores en serio dense una vueltita encuentran cosas interesantes aquí hay una terraza se pone bastante chido pero pues ya está la tardecita cualquier persona amante del folclor local barrio Santa Tere ofrece muchísimas cosas más el domingo que tenemos el tianguis hay que exportarlo bueno y hay que presumirlo sí claro entonces y también si de repente se les antoja aquí venden aquí hay burritos aquí hay montados estilo chihuahua de hecho en alguna ocasión para este podcast quería invitar al cuate de aquí de los de los montados en serio que estuviera aquí hablando este con un tema así y pues aquí con la gente del Callejón digo pues ya nos conocemos estamos aquí estamos aquí todo pues hay que cotorrear y hay que revivir el podcast de Tetópolis pues por qué no te invitamos y pasamos a hablar aquí al rato hablamos aquí con los chicos de la terraza como no como no que le hagan su comercialote también sí exacto que aprovechen el espacio sí vengan aquí a ver vengan aquí a ver la terraza a comer un poco y si tienen suerte a lo mejor van a escuchar mi horrenda voz también aquí por el por el Callejón porque así el abogamer se la vive aquí en este lugar más por necesidad que por gusto pero aquí estamos como todo bueno salariado no es el único estamos muchos estamos unidos ¿no? sí sí bueno una experiencia maravillosa te digo es mi primer podcast es una idea que a mí siempre me atrajo muchísimo o sea yo me gustaría poder empezar mi podcast en algún momento no tengo ninguna idea y tú me demostraste que eso no es una limitante para nada es maravilloso no solo saberlo sino ver el ejemplo presente bueno mi nombre es Alejandro fue un gusto conocerlos y sobre todo estar hablando con ustedes porque así como en una conversación nos conocemos mutuamente ustedes también tienen la chance de conocernos y exponiendo ideas nos conocemos a unos mismos entonces aquí estamos este nuevo formato que esperamos que funcione de Tetópolis y a lo mejor hacemos este muchos más esperemos muchos más más podcast este aquí este pues ya estamos aquí en el en el callejón estamos aquí todos trabajando pues por qué no darnos una una chancita de nuevo algún otro quizás algún otro domingo otra para exponer más ideas ¿no? sí otra cerveza y seguimos seguimos cotorreando sería maravilloso incluso hasta se puede hacer una rutina ¿no? esperemos que sí porque yo quiero que que Tetópolis regrese este mi compañero Atlaí pues ya está un poco distante no sé si si tenga chance de seguir grabando podcast pero el show debe continuar el show exactamente el show debe continuar estoy totalmente de acuerdo y pues te digo es un honor es totalmente un gusto y esperemos que esto se repita esperamos muy pronto muy bien nos despedimos gente de Tetópolis que tengan un excelente día fin de semana buenas noches o qué sé yo lo que sea que ustedes tengan ¿no?